El frío continúa, así es. Las gentes encogen su cuello y miran al suelo, mientras andan porque no hay cielo ahora. Los gatos salen pero sus esquinas soleadas son escarcha y se cobijan en sus secretos. La noche abre su boca tan temprano que no nos da tiempo ni a desperezarnos y la lluvia aparece repentina y traicionera haciendo llorar a nuestros abrigos gastados, así es. Pero los besos son más intensos y permanecen como anclajes buscando fuego en otros labios. Las madrugadas son de dos cuerpos simultáneos llegando a 72 grados Celsius en su abrazo. Las casas son más hogares y mecen cada sobremesa y los regresos se hacen emocionantes y necesarios. El afecto se convierte en edredón, en café reflexivo, en cuerpos que sugieren en vez de enseñar. El frío continúa, así es, pero el amor nunca hiberna. El frío continúa, así es, pero el amor nunca hay de tu parrois.